¡Aquí! ¡Esta es la quinta romántica de esta noche! ¡Eso! ¡Aleguía por favor arriba esa manita! ¿Y se ven listo? ¿Para dónde? ¡Esta es de cinta! ¡Ehi está su canción! ¡Para aquí corazón! ¡Para todas las llaves! ¡No hay! ¡Se cantamos! ¡Pruzo, todos, feliz! ¡Ya me quieras! ¡Para aquí corazón! ¡Eso no es por mío! ¡E nunca miraría! A otros amores Tus labios me dicen ¡Esta es la quinta romántica de esta noche! ¡Ahora me quieres tú! ¡Ahora te quiero yo! Como una miradita Ponga enamoración Y luego un besito Estoy yo enamorado, yo quiero por tu amor Estoy yo suspirando por ti cariño Los enamorados, por favor, hace la mano arriba ¿Dónde están los enamorados? Buena maestro A la gente hermosa de Pirahui, abraza a Pirahui Y no puedo seguir contigo, terminemos de una vez Que no se quedan, ellos llegan a conmigo, sí Eso Y se va por allá el disco, que no se quedan Por allá por el fondo, pero vamos a ver esos amaritos arriba, esa alegría Eso, por el fondo Eso, a la derecha, como dice, cantamos conmigo No puedo seguir contigo, terminemos de apelarte Tu mal comportamiento, terminó con este amor Ya no te soporto más, tu engaño me haces yo Aunque me duele alejarte, es mejor hacerlo Y me haces así Solo a ti, o a ti Me llena mi corazón Eso Solo a ti, o a ti Me llena mi corazón Para tus infieles, lo mataste al contrario Y no puedo seguir contigo, por favor ¡Cieno! ¡Ven esa alegría! ¿Dónde están los que cantan mis lágrimas y amor? ¡Mis marismas! ¡Mis marismas! ¡Mis corazón! ¿Dónde están los que cantan los cuáles de los? ¿Dónde están los que cantan mis lágrimas y amor? ¡Mis marismas! 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 Uno llora en los lágrimas Y algunos sufrimos con el corazón Y déjate la mano por favor Los que han llorado por un amor perdido Nos desenamoran Vamos a hacer nada Minito Porque el tiempo está famoso ¡Mis marismas! ¡Mis marismas! ¡Mis marismas! ¿Dónde están las solteras más alegras esa noche? ¡Eso! ¿Cómo dice? ¡Gantamos! No puedo vivir sin ti Es el sueño que está aquí Las lágrimas de mi rostro Me dicen olvidarnos Quisiera en este corazón De nuevo Y no sentir dolor Ni ese sufrimiento ¿Cómo dice por allí? Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Me está llendo Me está llendo fuerte Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Me está llendo Por aquí ¿Se llama? Si un amor se va No te escuchas Si un amor se va Que se vaya porque después de aquí Cualquiera ¿Sí o no? Porque ya puedes bailar en el mundo Cállate ahí por un montón Si tú no estás bien en tu lado Es mejor que te vayas en tu lado ¿Sí o no? Vamos arriba a esa manito por favor Y nosotros lo estamos ya recibiendo Y si llevas listo por favor Por otro Por ese lado Por aquí ¿Sí o no? ¿Cómo dice? No me interesa El amor Es mejor Esto que es bien Tú quieres conmigo Si tienes otro No sé yo Ya se la mano por favor La gente que tiene Que tiene el corazoncito delizado Y nosotros nos despedimos gracias Y yo a ti te entregué Más tarde de mi corazón Y la luz del fuego Mi corazón se le hizo Vamos arriba a esa manito La gente más alegre ¿Dónde está? Si está con cerveza Por favor Más 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 arriba Y la mano más no está arriba ¿Dónde está la cerveza? Por favor Hay cerveza esta noche Y quiero ver a la gente Que está bien alegre La gente que viene a tomar Y a bailar ¿Sí? Vuelve por allá Vas a tomar Ese pajar azul Importado desde la provincia de Bolívar Sama mi querida Mari ¿Sí? Eso Para que ustedes la canta fuerte Sería mucho mejor Y tiene el corazon delicado Y yo a ti te entregué Más tarde de mi corazón Cuéntalo Más tarde de mi corazón Suena maestro Listo Vamos ahí Porque primero hay que ser amigos Y primero El tiempo lo dirá A todos que llegaremos Por el sol Si quiero que hasta la mano arriba Podemos solamente la suetería Esa noche ¿Dónde está? Mola suetería No es más Hasta arriba Activaron a mi corazón, nunca me imaginé Y yo a ti te entregué Cuídalo, ámalo, mi corazón Y yo a ti te entregué Cuídalo, ámalo, mi corazón Y nosotros nos cumplimos Una bonita madrugada cada uno de ustedes A la gente más alegre, a la gente chévere ¿Dónde están los quintos de la liga? ¿Dónde están, hijitas? ¡Hace la mano! ¡Hace la mano! ¡Eso! ¿Dónde están, barcelonistas? ¿Dónde están los que se enamoran con el corazón? ¡Amor a primera vista! ¡Eso! Desde que te conocí, fuimos amigos y nada Pasé el tiempo, nos enamoramos Esta mirada Nunca me imaginé de gozar Yo a ti te entregué La llave de mi corazón Cuídalo, ámalo, mi corazón Yo a ti te entregué Cuídalo, ámalo, mi corazón Cuídalo, ámalo, mi corazón En el peligro Y se dan por favor otro distrito Si nos ayudan por aquí ¿Para dónde? Un placer, muy grande estar con ustedes Córdense bonito Un abrazo Dios te pague Los quiero mucho ¡Gracias!